Las perspectivas para las personas con discapacidad no debe ser un asunto marginal ni secundario, pues son miles las personas con algún tipo de discapacidad en todo Puebla y por supuesto también en nuestro municipio, mismas que exigen pleno respeto hacia sus derechos, que reclaman opciones más que concesiones, que piden igualdad y que demandan espacios para el crecimiento personal.